En el marco de esta situación, de esta crisis migratoria, en Tacna se registró un nuevo enfrentamiento entre migrantes y la Policía Nacional justo en la frontera con Chile. Ayer también pasó, pusieron las maletas, no dejaban que los camiones, que los buses pudiesen circular. Desde tempranas horas los migrantes interrumpieron el paso de los vehículos en la frontera. Madres con sus niños colocaron en medio de la pista lo que pudieron. Situación que obligó a los efectivos policiales a utilizar la fuerza luego de que algunos extranjeros comenzaran a lanzar piedras y provocar disturbios. Tras esta gresca, la policía logró liberar esta transitada carretera. Vemos entonces a estos extranjeros, no solamente de nacionalidad venezolana, hay colombianos, hay haitianos que quieren solucionar su situación migratoria. Ayer reportábamos que solamente dos trabajadores de inmigraciones Perú llegaron a las 12 del mediodía para atender a cerca de 150, 200 migrantes indocumentados. Justamente para entender la situación real a esta hora de la tarde, nos vamos en vivo a Tacna con Andrés Vilca. Andrés, muy buenas tardes, cuéntanos. Eli, sí, efectivamente nos encontramos en el sector de la línea La Concordia y detrás nuestro están justamente los efectivos pertenecientes a la Policía Nacional. Son efectivos que han llegado desde la ciudad de Lima, son de la Dinoes, nos han mencionado. Pero otro dato muy importante, lo que tú has señalado, hasta el momento no han llegado funcionarios de inmigraciones a este lugar, como el día de ayer lo hicieron cerca de las 11 de la mañana. Hasta el momento nos encontramos en el sector de la línea de La Concordia y no he podido visualizar durante estas horas a personal de inmigraciones. Pero sí lo que hemos podido notar es que se ha armado un campamento al sector, una especie de campamento, se han instalado carpas, hay muchas personas colombianos, venezolanos, haitianos que están a la espera, en todo caso, de un resultado respecto al tema de su ingreso hacia territorio peruano. Andrés, entonces de momento no llega ningún trabajador de inmigraciones, hacemos el llamado, estas personas necesitan regularizar su situación, es urgente para que no continúen justamente en la frontera. Ahora, han armado este campamento, pero hay alguna ONG, justamente ahora hablábamos con el representante de una de estas entidades venezolanas que están haciendo las gestiones, pero no vemos que llegue ayuda. Tú has podido identificar cómo se están alimentando, cómo están viviendo, hay baños, ¿qué me puedes relatar? Sí, baños no hay, lo que están haciendo las personas es dirigiéndose en un sector descampado, alejado de donde estamos nosotros y ahí están de alguna forma haciendo sus necesidades, estamos en medio de La Pampa. Hay otro dato adicional, hemos podido visualizar a los señores de la Cruz Roja que estuvieron presentes aquí, llevando ayuda de alguna forma a las personas que están aquí, a las madres con niños, especialmente tratando de la prioridad del caso. Otras ONGs todavía no hemos podido visualizar hasta el momento. Ojalá puedan llegar lo antes posible, porque hay muchas madres con sus hijos que hemos visto, que están cargándolos, llevamos más de 10 días en esta situación. Y otro momento que sí genera también preocupación es estos enfrentamientos, es como estos migrantes desesperados están enfrentándose a la Policía Nacional, a los carabineros de Chile. ¿Qué pasó esta mañana exactamente? Sí, pasó casi lo mismo lo de ayer, producto del no pase al sector del Perú, los señores extranjeros lo que han hecho es tratar de decir que quieren solo el pase, que quieren incluso tener un pase humanitario por lo menos para poder ingresar. Los propios carabineros también han tratado de ubicarlos en una zona fuera de la pista y por ese motivo que se suscitó este... Continúan los enfrentamientos. Finalmente... Alviendo, se podría decir, horas de la mañana. Andrés, finalmente para cerrar, ¿cuántos migrantes quedan en este punto entre Chile y Perú? Nosotros contabilizamos cerca de unos 150 personas, entre niños, mujeres, varones que están aquí, de una forma haciendo una especie de campamento, una breve campamento, se podría decir, porque es insoportable la fuerte calor a las horas de la tarde y además la plaga de mosquitos que se sienten, en verdad, en este sector. Debe ser muy difícil, ¿no, Andrés? Te agradezco por la información, por el reporte. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra en el marco de esta crisis migratoria.